qué onda mi gente chingona de youtube bueno pues primero que nada primero que nada voy a mandar saludos a todos los amiguitos para todos en donde quiera que nos vayan a ver saludos amigos y bueno pues el motivo de este vídeo amigos es para informarles que le voy a hacer un pequeño una pequeña modificación a mi canal y pues a lo mejor se van a preguntar por qué bueno pues porque he admirado amigos muchos canales con el mismo nombre y bueno pues por eso es que he decidido hacerle un pequeño cambio verdad y bueno pues ese es el motivo del vídeo entonces espero y no se vayan ahí a molestar un poquito y pues también aprovechando para saludar a todos los nuevos suscriptores gracias amigos por el apoyo no se olviden de darle like compartir los vídeos para que nosotros también nos motivamos a seguir adelante y subir más contenido entonces amigos espero y que estén bien que diosito me los cuide donde quiera que anden y en donde quiera que nos vayan a ver y a los que vayan a ver este vídeo por casualidad les invito a que se suscriban y que también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando nosotros subamos un vídeo nuevo así es que amigos nos vemos en un siguiente vídeo adiós adiós adiós